La reciente Gala Angus ratificó la importancia de la venta anual de vientres de la raza en verano. Casi una veintena de cabañas de primer nivel de todo el país reconfirmaron la tendencia al intercambio genético de la raza en Uruguay. En Expo Prado, realizada recientemente, participantes, jurados y público entendido en la selección genética coincidieron en el concepto de que ya se puede hablar de Angus Uruguayo. El martillero Gerardo Zambrano, quien dirige la Gala Angus desde su creación, se manifestó muy conforme con la demanda, los precios y la dispersión que se logró. Yo creo que, a ver, yo siempre hago el mismo cuento porque es la historia. Hace 17 años que vinimos a Punta del Este con Luis Fernández a un desafío que era poner la raza verdinangu dentro de un balneario internacional y que se viera esa mejora que uno ya suponía que iba a ser de ahí en más por el crecimiento que tenía la raza. Y eso es lo que ha pasado. Al principio, hace 17 años, con un desafío de qué cabañas acompañaban. Y hoy por hoy, 17 años después, con ya una experiencia en todo aspecto fantástica. Porque de acá han salido grandes campeonas de exposiciones, del Prado. Han salido realmente vientres y madres de élite que han dado, a su vez, hijos con grandes campeones. Entonces ya es un sello de lo que es el Angus de calidad, de élite, y que evidentemente eso hace lo atractivo de que la gente acompañe. Los precios hoy fueron realmente precios excepcionales porque también se venden cosas que los cabañeros de punta no quieren vender. Que eso es un poco la filosofía. Entonces, venden el 50% del animal. Ese 50% del animal le da la garantía al comprador de que una cabaña de punta, que si quiere guardar la genética, garantiza el tipo de nivel de genética que está vendiendo. Y por eso son los resultados que tuvimos. Vendimos, aparte de la variedad, porque vendimos animales en vivo, vendimos preñeses ya instaladas en vacas generales. Y después vendimos hasta paquetes de embriones. Y todos con dinámica, con dinamismo, con buenos resultados, con buenos precios. Yo creo que después mirarán los precios, yo ni vi ahora los promedios, pero realmente con niveles muy buenos. Así que mucha gente acompañando, mucha gente criadora, criadores nuevos, cabañas nuevos, que son los que más participan en la compra de estos productos. Entonces, un combo, diríamos, que hace muy bien a lo que es la raza. Un momento muy especial y muy bueno también para lo que es el sector agropecuario, pero fundamentalmente el sector ganadero. Entonces, la incorporación de genética en los rodeos generales de cría a nivel de los vacunos, evidentemente, hace un mejor aprovechamiento de la comida. En fin, hay ventajas por todos lados. Y en un momento muy especial y muy bueno, como está viviendo hoy la ganadería en Uruguay, evidentemente hace que tengamos el resultado que tuvimos hoy. Así que muy contento en todo aspecto. Y bueno, esto sigue consolidando estos 17 años del Gala Angus. En fin, se van a seguir consolidando sin ninguna duda. Gracias.